En el tumulto de los usares de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado, entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa y le enviaba una princesa, entre los rostros desgastados colorines, dudó si era para él la gentileza, y por si acaso dedicó una reverencia, a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana, Y paso a paso la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraba del último estenario. Tiro el disfraz en el respaldo del asiento, por lo lo reto de pintura con su mano, colando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. Cómo te va, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente, le dijo bien y lo dejó como si nada, y nuevamente la princesa. que no se apaga el cuello. Que no se apaque nunca lejos de los mam pensiones, que no se lleven los muñecos del tablado, Quiero vivir en el reinado de mi oposo Quiero ser un sal, ese ejército es de hablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombia Quiero llevarme su sonrisa dibujada Que no se apaguen nunca lejos de los bombos Que no se apaguen los muñecos de esta hora Quiero vivir en el reinado de los bombos Que no se luzcan, ese ejército es de hablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombia Quiero llevarme su sonrisa dibujada Que no se apaguen las bombas amarillas 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 Que no se apaguen las bombas amarillas